Me he llegado con un tiempo vacío de aventuras más Y viven que ha parecido en la alcaldía con homenaje Y haciendo el amor de un dorado sin tenerlo yo Porque no la curvo lo salvaje de mi sexo amor Ando en sueño y bello de gente devorándome Y he mojado y estaba en la planta, no lo he puesto en la vida Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar en la mujer Que dilute mi cuerpo y me la rito, sin que se me pueda hacer bien Y devórame otra vez, y devórame otra vez Y castigame con un teteo mal, y mi mano me arregla a ti Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar en la mujer Y que la boca me salga a tu cuerpo, y que se me pueda hacer bien Y que la boca me salga a tu cuerpo, no lo he puesto en la pared, y que la boca me salvaron Y que la boca me salga al suddenly y que se me pueda hacer bien Y que en mi cama nadie es o tú, no he podido encontrar en la mujer Y que el amor de un правильно es como tú, no lo he puesto en la mujer de mi cuerpo en cada rincón que yo me voy a dar una pie y ven, devórame otra vez y devórame otra vez que castigame con tu deseo que mi corazón va a dejar a ti y ven, devórame otra vez y devórame otra vez que la bota me sabe a tu cuerpo que te espera que te haga con ti y ven, devórame otra vez que mi corazón va a dejar a ti y ven, devórame otra vez y devórame otra vez que castigame con tu deseo que mi corazón va a dejar a ti y ven, devórame otra vez y devórame otra vez que la bota me sabe a tu cuerpo que te espera que te haga con ti y ven, devórame otra vez 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!